Hey, Filipense 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso enfatiza en la capacidad y en la fuerza que tenemos en Cristo. Así, amado amigo que me escucha, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. En medio de la debilidad puede, en medio del quebranto puede, en medio del dolor puede, pero cuando estás en Cristo Jesús, Dios te bendiga.